bienvenido una vez más como de costumbre hoy venimos a otro lugar a pescar ando con mis panas y berto que lo tengo por aquí detrás pero los mosquitos no están acabando vamos a ver qué sale hablamos breve así que ya ustedes saben y gente así procedemos a dejar los camarones ahí hay pero son pequeñitos me rompí la cabeza con un palo así es la vida es una vez más estamos por aquí vamos a ver qué tal que me hablaron de este canal pero los camaroncitos están como un poquito lentos oh 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 hey ah 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 if de la 2 están picando ahí mismo ahí mismo están picando y es así le dan duro a los camaroncitos andamos una sola topa así ya pues ese jalón si fue bueno están creciendo ya lo evite y te agasaste bandido y el cojo le dio los códigos a esa gente que andan ahí jodiendo y el cojo le dio los códigos a esa gente que andan ahí jodiendo no quieren crecer y el cojo le dio con un nado lo que menos pensé yo que podía ver aquí no tienen nada no 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 no